hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo la nueva película de los cruz ya se estrenó en cines en donde descubrimos nuevos personajes nuevas aventuras y cientos y cientos de momentos graciosos que estoy seguro te van a encantar anteriormente descubrimos algunos errores a lo largo de la película pero como era de esperarse los cruz 2 está repleta de curiosidades y referencias que no todos se dieron cuenta es por eso que el día de hoy ponte cómodo porque descubriremos nueve referencias y curiosidades de los cruz 2 al inicio de la película cuando los cruz forman el círculo asesino pensando que una feroz bestia se acerca la abuelita gran grita hoy es un buen día para morir siendo esto una referencia a la película de piratas del caribe cuando el capitán barbosa grita hoy es un gran día para morir hoy es un buen día para morir hoy es un gran día para morir si tienes buen oído seguro notaste que los personajes tienen voces distintas a la primera película anteriormente la voz de iv era interpretada por isa gonzález pero debido a que se encontraba en otro país no la pudo grabar por lo que en esta ocasión regina blandón fue quien prestó su voz juga también se escucha diferente en esta secuela es interpretada por maribel guardia tong por paco rueda y la voz de la abuela gran es interpretada por magda guiner misma que hace la voz de lois en malcom ya que su actriz de voz anterior falleció en 2018 cuando las cruz llegan al hogar de lo siempre bien grog se vuelve un obsesivo con las bananas lamentablemente no está permitido comerlas pero a lo largo de la película repite mucho esta palabra de una forma muy peculiar bananas siendo muy similar a como los niños dicen banana una y otra vez cuando lo siempre bien convencen a gai de convertirse en todo un hombre moderno comienzan a hacer una caminata muy sensual y la cámara hace una toma muy similar a la que vemos en la película de chicas pesadas cuando están haciendo una caminata sensual en el pasillo de la escuela la amenaza principal de la película son los chimpampuños unos aterradores monos que harían lo que sea por comer bananas pero estos monos ya los habíamos visto en la primera película lo recuerdas grog se enfrenta contra ellos cuando se pierden en medio de la selva así que si te parecen conocidos ahora sabes por qué cuando grog descubre que phil lo engañó para hacerlo quedar como un mal padre éste comienza a romper toda su ropa y a cambiar completamente su físico bajo la luz de la luna como si se estuviera transformando en hombre lobo esta escena es una parodia a todas las transformaciones de hombre lobo que se han hecho en otras películas cuando grog es atrapado por los chimpampuños hacen una referencia al género de terror ya que cuando se llevan a grog hacia la oscuridad es muy similar a escenas de otra película un ejemplo es la película de rec como cuando el monstruo se lleva a la chica jalándola de las piernas o la escena del payaso en scary movie 2 es muy común que el doblaje latinoamericano cambien algunos términos del inglés al español para adaptarlos a chistes locales que sólo nosotros conocemos esto lo vimos frecuentemente en hora de aventura con los chistes que hacía jake el perro y en los cruz 2 también mencionan una frase así si no te diste cuenta aquí te lo muestro cuando esperanza hace que las chicas pierdan el rastro de grog y de guy huga le grita bien hecho esperanzita siendo una referencia a la frase que se hizo viral en tick tock que dice que linda te ves trapeando esperanzita cuando gran y las demás chicas están esperando informes de su peluca para saber dónde se encuentran grog y guy nos muestran una escena donde la abuelita está esperando parada encima de una roca muy similar a la del rey león esto es una referencia a la escena final cuando simba logra vencer a scar y se para encima de la roca a mitad de la noche estas fueron algunas referencias y curiosidades que tal vez no notaste en la película de los cruz 2 si te gusta mi contenido te invito a dejar tu pulgar arriba y a suscribirte al canal esto es todo por hoy pero no me voy antes y manda algunos saludos saludos para litzi erazo saludos para chifón sousanti 07 kevin gr c1 tiago martínez florencio durán tiago ruiz saludos para neida guadalupe y para donovan regina y bayron diego y carlos 2024 bebo de gamer christmas los juegos de austin dark sandra y un saludo para mauricio vázquez si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscribirte al canal y activa la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver